Música Bueno, nos encontramos aquí con Sentirse Bien Solidario Y ustedes saben de que cada vez se van sumando los casos de personas Y en este caso nos tenemos con el nombre del niño ¿Cómo se llama tu hijito? José Ángel José Ángel ¿Cuántos años tiene José Ángel? ¿Cuántos papá? Les resumo, ustedes lo pueden ver Es un niñito que tiene problemas para ver Necesita de una operación Para que no se le desprenda completamente la retina Miren, creo que todos nosotros alguna vez podemos necesitar Usted, señor, usted ya sabe Cuando usted es adulto, sabe lo que es ya no ver bien Usted se pone unos anteojos, usted puede ver Pero un niño que ya tenga la posibilidad de perder la vista Cuando todavía no ha visto todo lo que usted ha visto No lo podemos permitir Estamos apoyando a una familia y lo hacemos de todo corazón Todamente por este niño y que nos pueda ver Que pueda ver y tener un futuro Quizás ser un profesional Si usted también dispone de un trabajo para este papá Usted sabe que todo suma A todos los alumnos de la Universidad del Santa Si se pueden unir y colaborar por un compañero de ustedes A todos los compañeros universitarios Y bueno, este programa Sentirse Bien Solidario Va a ser todo lo posible Todo el esfuerzo sobrehumano Con la intención de lograr Que este niñito pueda llegar a ser operado en Chile Esta es una nueva misión De Sentirse Bien Solidario Y Corazones Unidos Vamos a hacer todo lo que humanamente podemos Y que Dios lo bendiga a usted Gracias ¡Gracias!